Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Jojutla reconoció la labor de destacadas mujeres. En una ceremonia conmemorativa del 8 de marzo, el Edil y los integrantes del Cabildo realizaron la entrega de reconocimientos a 73 mujeres morelenses que desde sus ámbitos contribuyen para que en la entidad las mujeres sean libras, vivan seguras y con las mismas oportunidades, logrando colocarse en espacios de toma de decisiones, señala el comunicado. Y al término de la ceremonia, que fue breve pero sustanciosa, Iriana Ojeda Gaitán, poeta y promotora de los derechos indígenas originaria de Teguistla, presentó un poema dedicado a la lucha de las mujeres y escrito y leído en español, pero también en náhuatl. En el evento participó la Secretaria de Desarrollo Económico del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, así como la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Guadalupe Isela Chávez Cardoso, la síndica Amada Martínez Morán, así como los regidores Mirza Maldonado, Patricia Luna y Alberto Salgado. También participó el secretario municipal, la directora de la Estancia de la Mujer, Enoé Salgado Jaimes, que coordinó el evento y más de 400 mujeres que se dieron cita en esta ceremonia ayer en Jardines de México, ubicado en el municipio de Jojutla.